¿Qué harías de forma diferente si supieras que nadie te va a juzgar? Empecé a tocar el piano... ¿Se escuchó? Empecé a tocar el piano desde pequeña, todo tipo de géneros, pero hay uno especial que me deja pensando. La música clásica, a diferencia de otros géneros, me hace escuchar historias. ¿Alguna vez oyeron la forma expresiva y cantabile, llena de sentimiento, con una frase melódica clara y con una forma explícita de Chopin? ¿Las ornamentaciones como adornos expresivos de la melodía de Beethoven o el romanticismo de Schumann? Ellos forman relatos en mi cabeza, además de otros compositores, que hacen que en tiempo pase volando y nunca querer salir del mundo de teclas blancas y negras. Las personas cada vez que me ven tocando el piano me dicen que estoy muy seria, que parece que no lo disfruto y que le bajo la onda al momento. Yo no me doy cuenta. Mi interior es algo como esto. Juan, si podés compartir la foto, por favor. Este es un dibujo que yo realicé. Explica cómo me siento al tocar el piano, interiormente, independientemente de lo que esté tocando. Puedo estar interpretando el feliz cumpleaños de la forma más simple que exista y sentirme como Betón en la quinta sinfonía. Pero cada vez que las personas me decían eso, yo me cuestionaba más y más del por qué yo tocaba el piano. Si el sentimiento que ellos sienten al verme es de aburrimiento, ¿de qué me sirve? Yo lo que quiero transmitir es la hora y empecé a convencerme de que yo no lo hago con pasión y dentro mío me aburren. Después de un tiempo desde tocarlo, llegué a pensar que no era para mí y me fastidiaba. Ahora estoy pensando en vivir del piano. Pero me pasó lo mismo. Cada vez que le contaba a alguien mi idea, me responden que con eso no voy a ganar plata, que no puedo vivir, que el único camino que tengo es enseñar música. Entonces entré en ese bucle, que creo que a la mayoría les pasó. De querer estudiar algo y al día siguiente interesarse por otra carrera, y al mes terminar en nada y al final no querer nada de qué querer ser. ¿Y por qué tenemos que decidir una cosa? ¿Por qué tenemos que decidir qué quiero hacer toda mi vida en mis 18 años? No quiero que mi vida termine siendo aburrida o que no me guste. Así que llevo a una conclusión. ¿Y si solo vivimos? ¿Y si solo dejamos de preocuparnos por lo que hacen los demás y hacemos lo que nos gusta? ¿Y si dejamos de lado los estereotipos de la sociedad, las preocupaciones, el qué dirán y solo vivimos? Empecemos de nuevo, tengamos tres años, vivamos cada momento. Y si nos dicen algo malo lo transformamos en bueno y lo usamos para nuestro beneficio. Porque es importante no pretender ser lo que la sociedad quiere, sino lo que uno mismo siente. Así que si te gusta, hacelo.